En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH, baby, baby, honey Ella quiere sexo, no quiere money Pa' allá la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Íbamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro y yo facturo Panticito mosquino y acá lo oscuro Ella prenda el barretto y dice el culo Dale, ponte la bota y que la anota No a mí ni vamos a sota, está en el gota Yo tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me grita, no vamos a sota Un chin, todos quieren un chin Y en la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chingas carolí Un chin, todos quieren un chin Y en la nena de Medellín Porque el booty que tenemos brinda como trampolín Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume, un, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este hue puta en el poblao En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el ratón pa' que la vista le dé Media violenta, quiere que la cachatee En un PH con esta HP Qué rico le huele cebón Y no solo perfume abajo, le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un ron Los días son cerraos, esto parece un maratón Tiene novio, por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete porque cuando el no esté me piense Y también Me compro unos panty, nos vino pa' que mujeres Y un perfume, ay, que rico huele Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el colón Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Cuando me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Nos to' de cerrado, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume bomb Quiero que me modele y me grabe con el phone Joveando ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me estén a enviciar guau, guau, gua, guau Encerrado en el penjao, guau, guau Con la vista del poblado En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty musquinos Pa' que modele Y un perfume bomba Ay, qué rico vele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Le compré unos panty musquinos Pa' que modele Y un perfume bomba Ay, qué rico vele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Yeah Chrisin, Carol G To' estoy en frío Nathani Shander She's a baby man Niki, 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 I'm ya Ay Nathani Shander, lo bro This is the remix Alex, the big pieces Penix 9 to 10 Puerto Rico y Colombia Xa, tic, cinc, cinc Está rompiendo Ruyendo el bajo Gràcies